Te vas y me duele como duelen las partidas Hasta luego, sé que un día nos veremos, vida mía Sé que aquí no acaba todo, sé que el tiempo inexorable Nos dará momentos, que su afán el viento se llevó contigo Pero mientras tanto abrazo tu recuerdo y me da sentimiento Te vas tu camino a este luz y me dejas tan solo Solo me acompaña la esperanza de volverte a ver Aunque mis sueños a mi lado Te vas, sé que me esperará Si algún día te alcanzo En mi cruel otoño tu partida Nunca imaginé tu despedida Ay, cómo duele tu adiós Cómo nos duele la partida de una madre John Clavijo El Gato Y Andrea Carrillo Y en Monterrey Rogelio Peralta Y Cristian San Juan Aún siento tu presencia, pero no puedo tocarte Mis brazos te reclaman, pero no puedo abrazarte Sin ti todo está oscuro Sin ti todo está oscuro Te vas siendo lo más puro La mitad de mi alma, la parte más buena Te llevas contigo Te vas tu camino a este luz y me dejas tan solo Solo me acompaña la esperanza De volverte a ver Aunque mis sueños a mi lado Te vas, sé que me esperará Si algún día te alcanzo Es mi cruel otoño tu partida Nunca imaginé tu despedida Ay, cómo duele tu adiós Nunca imaginé tu despedida Ay, cómo duele tu adiós Ay, cómo duele tu adiós Qu commission el cap acero Cuadilo Si según sito En locatedInvestigo Ay, cómo duele tu adiós Orale Porque mi encuentro Mam Ay, cómo duele tu adiós C Aman